La hora cortesía de mi hermano Pepe Torres de Joyería Torres Omar. Joyería Torres Omar es el más grande fabricante de joyas del Medio Oeste del país. Y atención, porque los estamos invitando a participar en un concurso, en un sorteo, en una promoción para el Día de las Madres. Ya está a la vuelta de las esquinas y precisamente está en nuestros estudios mi hermano Pepe Torres de Joyería Torres Omar, propietario de esta empresa comprometida con la comunidad, comunidad, familiar, hispana. Y mi querido Pepe, me da mucho gusto como todos los viernes recibirte aquí en nuestros estudios. Muy buenos días hermano, ¿cómo estás? Aquí andamos echándole trancasos. Pues también aquí estamos, bendito Dios, ya estamos en viernes y pues como tú lo has comentado, ya es acerca del Día de las Madres. Ya aquí en Estados Unidos se celebra el día 14 de mayo, pero en México pues celebra el día de mayo, que es miércoles. Exacto. Entonces yo creo que cualquier persona que busque ese regalo perfecto para el Día de las Madres, pues Joyería Torres Omar tiene el regalo perfecto. Tenemos mucha variedad de anillos de madres, que viene por ejemplo con las piedras de los hijos. Tenemos los dijes, que se pueden hacer con los nombres de los hijos. Tenemos mucha variedad de las rosas de oro, bañeras de 24 kilates, que pues vienen bañeras de 24 kilates en color rojo, rosita. Y como tú lo has comentado, pues estamos regalando una con el concurso de Facebook, que entren allá a la página de la joyería para que pongan un poema para su mamá, ¿verdad? Y vamos a escogerlo el día miércoles para regalarlo el viernes, aquí, personalmente aquí, para hoy en 8, ¿no? Muy bien. Entonces yo creo que es algo que la gente puede participar. Y pues yo creo que también de las rosas, lo bonito que tenemos ahorita este año, y es que tenemos que poder ir personalizada. Por ejemplo, puede ponerle el nombre, la fecha. Muchas personas lo están ordenando para las graduaciones. También hay muchas graduaciones que vienen en el camino, ¿verdad? Y pues en este mes de mayo hay muchas primeras comuniones. Y también mucha gente busca meredas de primera comunión, meredas de bautizo. Un gran surtido de joyería que tenemos. Y pues gracias a Dios hemos estado súper, súper ocupados en la joyería. No me puedo quejar, hemos tenido mucha clientela que ha llegado a comprar sus regalos. Yo creo que hace sus apartados también para los 15 años. Argollas de matrimonio, meredas de primera comunión, meredas de bautizo. Pues hay una gran variedad de todos, ¿no? Entonces yo creo que también los clientes que pueden hacer también, los que le interesen a vender oro, ¿verdad? Que las primeras 10 semanas que nos llamen por teléfono, pues que pidan su catálogo. El catálogo completamente gratis. Hemos enviado muchísimos en todas partes de Estados Unidos. El teléfono, pues ahí está en pantalla, 773-342-1226. O si no, pasen y visiten hasta el fin de semana ahí en la joyería 2624, North Milwaukee, la Milwaukee Kitsy, Logan Square. Y pues ya celebrando 37 años. Abren hasta los domingos para que no vaya a preocuparse. Por eso es más, los domingos ahí en Logan Square no se pagan ni por el estacionamiento por la Milwaukee. Atentos, Joyería Torres Omar lo invita a participar en su concurso para celebrar a todas las madres, a todas las madres. Solo inspírese, inspírese y escriba un poema y envíelo por mensaje de Facebook a Torres Omar Jewelries o Joyería Torres Omar en Facebook. Es la página oficial. Y bueno, se puede ganar una hermosa rosa bañada en oro de 24 quilates. El ganador se anunciará este próximo 10 de mayo, como lo decía mi hermano Pepe Torres, aquí en Sin Censura con Vicente Serrano. Buenas, buena suerte y échale muchas ganas. Sí, pues estamos ahí para que este fin de semana, pues hay muchas personas que ya en el mes de mayo pues hay mucha primera comunión, viene el Día de las Madres. Y yo creo que las personas pues han llegado a comprar su carenita, su merahita. Y lo bonito hermano es que llegan ahí, escogen lo que necesiten, se lo grabamos, se lo modificamos al momento porque tenemos el taller de reparación y ahí mismo se hace todo al momento. Allá hay personas que nos visitan de Wisconsin, de Michigan, de muchas partes de aquí de Medio Oeste y pues vienen a escoger lo que necesiten y pues los esperan. Y ahí mismo pues van conociendo al barrio de Logan Square, ¿no? El barrio de Logan Square pues ya ha dado mucho cambio en los últimos años. Y yo creo que es algo que la gente pues se queda sorprendido de la forma que está todo cambiado. Muchos restaurantes nuevos, muchos, muchos, el, 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 el teatro ahí Logan. Entonces yo renovado, nuevecito. Y yo creo que pues eso es algo bonito que pues va, va progresando el barrio. Y pues ahí estamos, ahí estamos de muchos años. Y también para las personas que nos están escuchando, no solamente en Chicago y suburbios, en los estados vecinos de Illinois, sino en otros estados del país, en otros estados de Estados Unidos, pueden ordenar sus joyas, sus regalitos a través de internet. En la página de internet de Joyería Torres Omar, www.joyeriatorresomar.com Hagan sus órdenes desde cualquier parte de Estados Unidos. Y ya lo decía también Pepe, las primeras 10 personas que se comuniquen al 773-342-1226 y que quieran iniciar su negocio vendiendo joyas de oro de 14 kilates de calidad, los diseños exclusivos de Joyería Torres Omar van a recibir su catálogo completamente gratis en cualquier parte de Estados Unidos. 773-342-1226, este catálogo es para las personas que se quieran abrir camino vendiendo oro entre amigos, compañeros de trabajo, familiares, que quieran iniciar su negocio, que quieran recibir una orden a precio de mayoreo, precisamente para que distribuyan estas joyas en cualquier parte de Estados Unidos. 773-342-1226, Pepe. Te iba a comentar una cosa muy curiosa que me pasó esta semana. Tengo un proveedor de diamantes que está en Texas, es hindú, y me llamó, me dijo que tenía un cliente allá en Michigan que tiene unas joyerías que le interesaba comprar por mayoreo. Entonces le dije, pues aquí estoy, ¿qué es lo que necesitan? Pues van a estar en esta semana ahí en Chicago y gustaría visitar tu joyería. Pues es algo increíble, ¿no? Porque estas personas ya tienen años en el negocio, conocen toda la joyería, pero se quedaron sorprendidos de la variedad de mercancía que yo tengo y llegaron con una mentalidad de comprar una cantidad pequeña, pero al último fueron comprando una cantidad mucho más mayor y son de otra raza, son de Irán ellos. Ah, mira. Sí, son de Irán y ellos tienen joyerías ahí en Michigan. Y pues no mencionar al área, ¿no? Pero pues sí, entonces ellos, al punto que quiero llegar es lo siguiente, es que hay muchas joyerías, pero solamente una joyería todos los demás donde tiene surtido, calidad y sobre todo precio, ¿no? ¿Has pensado en cuántos diseños, millones yo creo que has de tener de diseños de joyas? Es que es bastante, hermano. Y cada día estoy inventando otras cosas, ¿sí? Y cada día estoy mandando correos a Italia, cada día estoy mandando a Corea, a Turquía, a todas partes, sacando ideas. Y pues eso es algo bonito porque así la gente cuando llegue, por ejemplo, llegan y ven, por ejemplo, en vez de dos o tres maravillas de primera comunión, encuentran 30, 40 diferentes. Y además tienes al joyero en casa, o sea, si necesitan hacerle algún cambio, hacerle poner al tamaño, a la medida, el anillo, se hace el momento. Se hace el momento porque así mismo la gente pues ya sabe que siempre anda con tiempo contado, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nos visiten ese fin de semana, conozcan la joyería, los que no lo conocen, los que ya lo conocen ya por muchos años, pues visítenos. 26, 24, North Milwaukee, la Milwaukee, KC y Logan Square. Vamos a tener un gran surtido de toda la mercancía, todo en especial. Tenemos merillas y cariendas de primera comunión desde 80 dólares. Imagínate, entonces ya su cariendita y su merallita de primera comunión, desde 80 dólares para arriba, ¿no? Entonces... Y estas flores, estas rosas bañadas en oro de 24 kilates, estaban a un precio... Estaban a 140 dólares, tengo ahorita en 59 dólares. Es un muy bonito regalo para mamá, que le pongan el nombre a lo mejor o la fecha. Eso ya es un poquito extra. Es un costo, claro. Sí, pero la que es la básica, que viene bañada con el color, esa sale en 59, 99 en especial. Entonces, yo creo que es un muy bonito regalo para Día de las Madres, para, por ejemplo, para graduaciones. También tengo anillos de graduación, para hombre, para mujer. Tenemos, pues, poquito de todo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que, pues, desen una vuelta o vean la página web, joyeriatorresomar.com. Ahí encuentran todos los diseños, todo lo que es diferente. Y si quieren vender oro y quieren comprar por mayoreo, pues, marquen por teléfono, 773-342-1226, para más información. Y ordene desde cualquier parte de Estados Unidos, porque hasta allá, en ese rincón de Estados Unidos, en donde usted se encuentre trabajando, viviendo, estudiando, lo que esté haciendo, pues, hasta allá le pueden enviar sus joyas que ordene a través de la página de Internet. Recuerde, atentos, joyeriatorresomar lo invita a participar en su concurso para celebrar a todas las madrecitas. Solo inspire, se escribe un poema y envíelo por mensaje de Facebook a Torres Omar Jewelries o joyeriatorresomar en Facebook para ganar una hermosa rosa bañada en oro de 24 quilates. El ganador o la ganadora se anunciará este próximo 10 de mayo aquí en Sin Censura con un servidor Vicente Serrano. Así que, buena suerte. ¿Con qué nos dejamos? Pues, los esperamos este fin de semana. Y una cosa para terminar también, el comentario que se dio hace ratito de lo de Víctor, es algo que me preocupa, porque... El inmigrante mexicano. El inmigrante mexicano, sí, porque lo viene escuchando así como brevemente. No conozco bien toda la historia, pero lo que sea, eso no se puede permitir aquí en Chicago. A mí, ¿cómo lo van a poder hacer eso si nomás porque tú estás tirando la basura, te van a pedir si eres documentado o no documentado? Eso es racial profiling. Eso es... Ya me imagino un güerito azul. No, pues sí. Además, tú también, güerillo, así, te pidan papeles por ir a tirar la basura. No, pues eso no está bien. ¿Cómo? Yo cuando escuché ahorita de eso, dije, bueno, ¿cómo? ¿Estoy escuchando bien o estoy escuchando que está allá en Alabama? No, no, no. Aquí en Chicago, en nuestros barrios, Pepe. Mira, entonces... Por eso creo que, con todo respeto, no es por ponerme o colgarme flores o nada. Por eso es tan importante el espacio sin censura. Sí, pues... Porque si no es aquí, ¿en dónde? Pues, ¿en dónde? Entonces, y yo creo que es importante porque en ningún otro lugar se escucha este tipo de historias y no le dan seguimiento. Y aquí se le da todo. Por ejemplo, pasa... Ah, bueno, es más, me están diciendo que en unos minutos nos va a tomar la llamada Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, para que nos oriente qué hacer en caso de una situación similar. Y espero que le sigan, que tengan seguimiento y cuente conmigo cualquier cosa que necesiten. Estamos para ayudar a la comunidad. Por eso lo quiere tanto la gente, a mi hermano Pepe Torres. Por eso le agradecemos su patrocinio. Por eso me tomo el tiempo de invitarlo a que si va a comprar una joya, la compren Joyería Torres Omar. Yo sé que joyerías hay muchas, por montones en todo Estados Unidos, pero una que está comprometida con este espacio para que le informemos a usted, como en otros lados no se atreven o no les conviene o no les interesa. Una comprometida con sin censura. Joyería Torres Omar, el fabricante de joyas más grande del Medio Oeste de Estados Unidos. Ahí le va nuevamente la información para que usted, que está en Chicago y suburbios, pase a visitarlos, o si no en suburbios, incluso de otros estados, como Michigan, Wisconsin, Indiana, Ohio, Ohio. Vénganse a dar la vueltecita un fin de semana. 26, 24 al norte de la avenida Milwaukee, casi esquina con la Ketsy, en el vecindario de Logan Square, al norte de Chicago. Y si ustedes quieren vender el oro de 14 kilates de calidad, los diseños exclusivos, y los precios bajos, bajísimos, de Torres Omar, allá en donde usted vive, en Texas, en Florida, en Pensilvania, en Tennessee, en Mississippi, en California, si usted quiere dedicarse a vender joyas entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, marque al número de teléfono de Joyería Torres Omar, las primeras 10 personas que llamen, van a recibir el catálogo completamente gratis, son 360 hojas de los diseños exclusivos de Joyería Torres Omar. 773-342-1226. 773-342-1226. Saludo a todas las personas que nos están mandando mensajes a través de Facebook Live. Les prometo que los leo a todos y regreso con más. Después de esto, aquí en Sin Censura, porque vamos a continuar con las noticias sin pelos en la lengua.